Seguí a la radio en Facebook, facebook.com barra radio W, W Radio, comunicación avanzada. Damos música y sabes que estamos de ocho a diez, estante ahí. Todo lo del rock local y las fechas que vendrán, cada día queremos llegar a vos. Realizamos junto a ti este programa de rock, ¿cuál es tu rock? ¿Cuántas veces fueron sueños? Ahora estamos bien despiertos. Tal vez solo vos lo escuches esta vez. Y hoy que estamos por aquí, muchas gracias por venir. Y saber que estás ahí nos hace bien. ¿Cuál es tu rock? Esa nota salió bien, el acústico mejor. Ya vas a ver. Otro disco, otro show. Y siempre hay un rock and roll. Que nace de nuestras penas para vos. Y hoy que estamos por aquí, muchas gracias por venir. Y saber que estás ahí nos hace bien. ¿Cuál es tu rock y nada más? ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock? Lo que estás haciendo es or Marc. Entonces te doy lo confundimos con nota y cuando estás caído en las personas. Lausión es donde tu me da una ospa. Lo que estás en laove. Solo estás en tu sala de ahí. Es tu rock y nada más, Sí. Bien, Danos de Godot. y tomas a tuarca. Claro bes Grant deuhan. Beto todas te quiero hacia atrás, Tienes tuwrilas. Estlarles te hay que enterar, Y con tu vamos a ir, Y sabes que estamos de ocho a diez Están de ahí Todo lo del rock local Y las fechas que vendrán Cada día queremos llegar a vos Y hoy que estamos por aquí Muchas gracias por venir Saber que estás ahí nos hace bien ¿Cuál es tu rock? Y nada más ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock? Estamos sobre tu ciudad Vinimos para quedarnos Obsesionados por saber ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock? Que iba a perder, sin saber bien, como ni por qué. A veces dije cómo lo voy a hacer, siempre lo hice, nunca sin querer. Muy buenas tardes gente, acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los jueves, de 20 a 22 horas, te voy a estar acompañando acá, en Radio WU. La radio del centro, la radio que supera los límites. Y hoy tenemos un programa. Vamos a arrancar así como ligerito, porque tenemos la nota Mastifal. Vas a escuchar dos o tres pedacitos de la nota y el jueves que viene vamos a seguir escuchando más Mastifal. Fue una nota larga, hermosa, imperdible. Después tenemos a los Albertos, que vienen a presentar su disco, a contarnos de su carrera y a ser acústicos. Y en la última hora, Gabriel Marian, con Cross Rock, que también viene a contarnos los próximos shows que se vienen. Sabés, nos podés encontrar en Facebook. ¿Cuál es tu rock? Con signo de interrogación al final. Fíjate que dice que este es nuestro logo, que dice que transmitimos los jueves, de 20 a 22 horas, por Radio WU. Y en Twitter, en ¿Cuál es tu rock o K? Como siempre, comenzamos con las fechas para que salgas a rockear. Entonces te voy a ir diciendo. Nuestros amigos de Lujo Nama, que estuvieron acá haciendo acústicos, compartimos un lindo programa con ellos. Van a estar el 8 de noviembre con Navras y Vértice. En Barcelona, en México y Bolívar, en San Telmo. El 9 de noviembre, nuestro amigo Gabriel Marian, que va a estar en la última hora acá con nosotros. Va a estar en La Roca Bar, en Avenida San Martín, 6656, de voto. El 9 de noviembre, nuestros amigos Sangre. Van a estar en La Cuadra Bar, Avenida Gaona, 2195, Ramos Mejía. El 9 de noviembre, está La Fiesta Club, en Cap, en Avenida Constitución, 5780, Mar del Plata. El 15 de noviembre, Mambo Negro, en el Uniclub, en Guardia Vieja, 3360, acá en Capital. El 16 de noviembre, Gabriel Marian, se va al anfiteatro Padre Suárez, en Añatulla, Santiago del Estero. Alma Fuerte, Toca en Cap, en Avenida Constitución, 5780, Mar del Plata, el 16 de noviembre. Y el 16 de noviembre, también Pampa Yacusa, va a estar en Negrove, Avenida Santa Fe, 4389, acá en Capital. El 17 de noviembre, está Josefina, en La Trastienda Club, Alcarce, 460, Capital. El 21 de noviembre, Marcelo Mappelman, va a estar en El Divario, en Julián Álvarez, 1315, en Capital. El 22 de noviembre, Gabriel Marian, en el Centro de Arte, Radio City, en la Sala Medani, en San Luis, 1750, Mar del Plata. El 22 de noviembre, Frida, va a estar junto a Jaque Reina, en Circus, en Florencio Varela, 1998, San Justo. Y en noviembre, va a estar acá, Frida, haciendo un acústico con nosotros. El 30 de noviembre, Viticus, en The Rock Seas Live. El 6 de diciembre, Gabriel Marian, con D'Arteñan, vuelve a La Roca. Y el 6 de diciembre, también Salta a la Blanca, va a estar en GAP, en Avenida Constitución, 5780, Mar del Plata. Así, corridito, rápido y al pie, para que sepas dónde tenés que ir a rockear. ¿Por qué? Porque sigue el programa con un montón de artistas, de músicos, de mucho rock. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a escuchar la primera parte, sí, primeras partes de la nota más, Tifal. Pero no se dice así, esperá, no te saludé. Hola, Fran. ¿Cómo va, Soña? Estoy como un acelere, ¿vos tenés cuenta? Estoy así a las chapas, un acelere. Fui a ver a Mastifal, quedé acelerada. Es un programa interesante, y largo. Interesante, y largo, que va a estar con todo. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, yo te voy a decir, voy a presentar la nota de Mastifal, pero no se dice así, se dice así. A ver, ahora que tengo el micrófono, sí me sale. Mastifal. ¿Lo puedo decir de vuelta? Mastifal. Me rico pegué. Bueno, vamos a escuchar. En la primera parte vas a escuchar a Matías, que es el violador de Mastifal. Después se suma Alex, que es el bajista. Y volvemos a leer otra vez. ¿Cuál es tu rock? Está acá en la sala de ensayo de los chicos de Mastifal. Estamos con Matías. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien. Gracias por recibirnos. No, por favor. Vamos a hablar un poco de la banda. Mastifal se forma en 1995. Así es. Contame un poco. Mirá, inicialmente la banda la conformaron tres hermanos, que son los hermanos Barretos, Rubén, Marcelo y Andrés. Junto a un amigo, ellos eran oriundos de Colón, Entre Ríos. Bueno, y empezó como en un verano en forma de juego, ¿no? Como algo así, o sea, no aspiraban a llegar a nada. Simplemente era un juego para ellos. Eran metaleros y les gustaba tocar y bueno, armaron una banda. Y nada, o sea, en un momento se vienen a vivir a Buenos Aires y se acoplan con Diego, que es el otro guitarrista que está hoy actualmente en el grupo. Y bueno, y nada, en el año 98 lanzan el primer demo, que fue Ébola. Ese fue el primer trabajo de Mastifal, con una formación, digamos, estable, con la que ya empezaron a salir a tocar. Fue una producción que la hicieron así, con un costo mínimo, en cuatro canales, con un aporte a estudio. Así que nada, todo muy casero al principio. Bueno, y a partir de ahí es como que arrancó. En el año 2000 ya hicimos Holocausto Mental. Yo ingresé luego de Holocausto Mental, digamos, o sea, ese disco fue como el primer disco oficial, año 2000, donde estaban Rubén, Andrés, Marcelo y Diego, que Diego es el que está hoy todavía. Sí. Bueno, y creo que después todos sabemos, cosas del destino se fueron alejando, se fue Marcelo y Andrés, fueron los primeros que se alejaron del grupo, y después se alejó Rubén. Y bueno, y de ahí seguimos, con esta formación que está hoy, ingresé en el lugar de Marcelo, ingresé yo y Miguel, ya que Marcelo tocaba la viola y cantaba. Sí. Decidieron poner otra guitarra más, para que sean dos guitarras líderes, una voz, y bueno, y Andrés lo reemplazó a Alex. Así que nada, estamos así desde ese entonces. ¿Y por qué Mastifal? ¿Por qué nombre? Mastifal es un nombre que se le pone al príncipe de los demonios en un libro mitológico que se llama Diccionario de los infiernos, que es de Colin de Plans, es un autor. Nada, simplemente, no sé, yo no lo elegí, en ese momento supongo que les gustó lo que encerraba, la mística que encerraba, y les gustó como sonaba, no sé, pero de ahí lo tenemos. De ahí viene. Viene con, de hacer discos, trash, a full, y hay como una sorpresa para los seguidores de ustedes cuando deciden hacer los covers de los mejores rock argentinos. Sí, y eso igual es más ahora. Es más ahora. En toda esa etapa entre Holocausto Mental, que fue en el 2000, donde empezó como esta formación que está hoy, pasó desde Las Tinieblas, que es del año 2003, estuvo Carnívola del año 2005, Veemente del 2007, Intermundia del 2010, y recién ahora Rock Podrido. Sale Rock Podrido. Todos esos discos los hicimos con esta formación. ¿Y por qué decidan hacer los covers? Que es muy distinto a lo que venía haciendo Mastiffa, ¿no? En realidad, en el año, hace tres años atrás, en el año 2000, tuvimos un, se fue lo que era el baterista original de la banda, Rubén, y entró Mariano, Elías Martín. Sí. Fue así de un momento para el otro. Él terminó de grabar Intermundia, que fue el disco del 2010, y decidió irse. Así, por una cuestión personal. Y es como que tuvimos todo un impas. Imagínate, porque veníamos colaborando hacía diez años, con una formación, y todos sabemos que en este género no es fácil reemplazar a un baterista, más que nada, por lo exigente que es el estilo, ¿no? Sí. Y necesitábamos dar con la persona indicada, entonces es como que el rock poderido lo planteamos como un disco de transición para poder adaptarnos con Mariano, que es el baterista actual. Y salió la idea de hacer los covers, porque en un momento cuando empezamos a tocar con Mariano, teníamos una lista de temas reducida, y teníamos varios shows por delante, entonces dijimos, armamos un par de covers, como para poder ir agregando a las listas, ¿no? Y nos gustó como nos quedaba, nos gustó la idea de los covers, de cómo funcionábamos nosotros tocando covers. ¿Y cómo eligieron los temas? Porque tienen 14 temas con 30 invitados, hicieron una producción que costó como un año, ¿no? Sí. Según que han tenido, pero una producción de aquella. ¿Cómo deciden que son esos los temas que van a tocar? Y bueno, cuando se gestó esta idea, o sea, fue bastante ambicioso, ¿no? El proyecto, porque salió de así como una idea de hacer un disco de transición simplemente como una especie de EP, ¿no? De seis canciones, y nos copamos con la idea, nos gustó, decidimos ir como por ese lado, explorar, considerábamos que no nos iba por ahí a costar tanto tiempo, ya que era reversionar temas, no era ponerse a componer un disco de transición. ¿Cuál? Entonces, nada, nos fuimos volando con la idea y tratamos de armar un disco entero, ¿no? Hacerlo cronológico y empezar por lo que fue, qué sé yo, los 70 hasta los 90, todas las bandas que vivieron como origen a lo que fue el metal después en Argentina, ¿no? Porque todos cuando empezamos a hablar de metal acá es como que partimos de B8, ¿no? Sí. En realidad, B8 es bien influenciado de otras cosas que así mismo traían ya para ese momento algo que era pesado, no sé si no se llamaba heavy metal todavía, pero hay muchas bandas que influenciaron lo que vino después, como tal es el caso de Manal, El Pestado Rabioso, de Papo, todos sabemos, Box Day. Bueno, y para mí, el video que sacaron de Que Sea Raw para mí está impresionante. Bueno, muchas gracias. Tiene, no sé, deben tener como dos mil y pico de reproducciones, doscientas deben ser mías, porque lo veo bastante, me encanta. Contame un poco de la producción de ese video, cómo llegan a ser, o cómo... El video lo hizo Alex, que es el bajista, que él tiene una productora, la que se llama Motta Films, la cual, confiamos en él porque sabemos el criterio que tiene, tiene un criterio muy copado, o sea, entiende lo que la banda necesita, ya que es miembro del grupo, o sea, está buenísimo. Claro. Entonces, habíamos documentado todo lo que fue la grabación con los invitados, y que sea rock es el tema como que cierra el disco por una cuestión de orden cronológico, se da de esa manera, y más allá de eso, por el mensaje que tiene, ¿no? Que sea rock, o sea... Que sea rock, tal cual. Dijimos, este tiene que ser el corte principal, ya que queremos que pregone ese mensaje, ¿no? Y bueno, decidimos que sea ese tema, y tratamos de hacer un video con todas las imágenes de archivo que teníamos de toda la filmación, de lo que había pasado durante la grabación en el disco, ¿no? Y bueno, nada, así se dio. Así se dio. Y se vienen fechas ahora, ¿van a tocar en Misiones? ¿Van a estar en Mendoza? Sí. ¿Tienen el Roxy? Contame un poco. Ahora se viene... Bueno, Mendoza, tenemos shows en... Posadas, en Chaco, en Mendoza, en... ¿En Misiones creo que están en Noverá el 23? En Noverá, sí, es el 23 de noviembre de este mes, y después, ya en diciembre tenemos un par de cosas por acá, por el Conurbanos, despedimos el año más de nuevo, eh... Así que nada, activos, vienen a full, vienen a full. Por suerte, y bueno, nada, cerrando esta etapa, y empezando ya a componer un disco nuevo, que la idea es, marzo, abril del año que viene, poder sacar algo nuevo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando escuchan los discos anteriores de ustedes, y escuchan este de covers? ¿Cómo se ven como banda? No, nos vemos de la misma manera, porque ya te digo, es un disco de transición, o sea, nosotros sabemos qué es lo que hacemos, sabemos cuál es el estilo, él es el estilo de Mastifal, pero, simplemente, es como jugar un poco con los recursos que tenés, ¿no? Yo creo que está bueno, nos hace bien a nosotros, si le hace bien a la gente también, por ahí escuchar otras cosas, que le regales otra cosa, que no estás acostumbrado a escuchar, de hecho, pasa con un montón de bandas de afuera, que lo hizo Metallica, ¿entendés? ¿y quién no escuchó el disco de cover de Metallica? Está buenísimo, a mí me encantó, y no por eso reniego de... De hecho, el disco que hicieron ustedes, a mí me re gustó, por eso, está muy bueno, porque, si bien, no perdieron la esencia de las canciones, tampoco perdieron la esencia de Mastifal. Claro, nosotros queríamos que sea un disco, de Mastifal, haciendo cover, haciendo cover, de la forma que sonaría hecho por nosotros, ¿entendés? Tratamos de hacer un disco sincero, ¿entendés? Porque, ¿qué le íbamos a dar a la gente? ¿Un disco nuevo, que no estábamos preparados para hacer? No, vamos con esto que, estamos en este momento, ¿entendés? Creo que es una buena manera de ser sincero, con vos y con la gente. Y con la gente. Viste que todos trabajamos de alguna otra cosa, aparte de nuestra pasión. Y a veces es difícil poder combinar los horarios de tu laburo, con lo que es tu pasión, que es tocar. Pareciera que ustedes, con todas las fechas que vienen y todo, lo combinaron bastante bien. ¿En qué momento ustedes hicieron ese quiebre, que dijeron, yo acá le pongo el cuerpo, le doy para adelante, no me importa nada, así, y empiezo a combinar, y hubo algún escenario que les partió la cabeza, o algún momento de la banda que dijeron, basta, se terminó, acá le vamos para adelante. Yo creo que después de que hicimos el DVD, eso fue como un punto de quiebre, en el año 2007, no sabría decirte un momento exacto, pero creo que naturalmente uno se va dando cuenta de cuando está, de cuando realmente lo podés hacer, ¿entendés? Todos tenemos la maldita suerte de haber nacido en este suelo, y es así, acá las reglas del juego son así, uno generalmente no puede dedicarse al principio solo a la música, hasta que en algún momento te empezás a dar cuenta de que, va en serio, y de que hay gente que está respondiendo, y de que vos podés hacer algo con eso, no es solo una pasión, sino que lo podés llevar más allá. De hecho tocaron con grandes músicos, con grandes, bueno a mí, me pinta esto de empezar a seguirlos, y de querer venir a hacer la nota y todo, cuando vino Gustavo Roig al programa, y ustedes justo tocaban en Here, al toque, no sé, a los 15 años tocaban en Here, y decían, no, tocamos con Mastiff, Alcón Sanana, que se viene con todo, que se yo, y ahí es como que dije, ah la puta, tocan con Roig, qué onda, ¿no? Y ahí decido, un poco como rockera, como lo quieras llamar, más allá del programa, empezar a seguir a la banda, y la verdad que me gustó bastante. ¿Cómo se siente esto de tocar con grandes músicos, como es Gustavo con Roig? Es un... de hecho, de hecho 30 músicos en el nuevo disco, ¿no? de la puta madre. Sí, sí, es un flash, la verdad, para nosotros, porque uno no está preparado para eso, yo, si te cuento mi historia personal, que es así, yo vengo de una localidad de la provincia de Córdoba, que tiene 12 mil habitantes, viví ahí hasta los 17 años, y uno, y yo ya escuchaba metal cuando era un nene, ¿entendés? Entonces, vos esa, toda esa gente, son superhéroes para vos, ¿entendés? O sea, gente que es inalcanzable, uno cuando los ve de afuera, son como... Y de golpe decís, te estoy tocando en una escena con estos moos. Claro, ¿viste? Después de un, cuando te pasa de verdad, vos te, es inevitable que te pongas a mirar para atrás, ¿viste? Y la verdad que es muy fuerte. Sí, bueno, salvando la distancia, no sé que nadie va a escribirlo, pero... No, pero salvando la distancia, me pasa lo mismo cuando los tengo sentados en el piso, haciendo una entrevista, que a ver si yo los he escuchado desde los 13 años, y ahora me está, está hablándome a mí acá, claro, está dando una nota, que me pasó un gustavo, me pasó un celular, y bueno, vinieron un montón otros nada más. Lo que me di cuenta de, de todos, prácticamente, es que, no existe esa, o sea, sí existe, pero no es lo que uno piensa, son personas comunes y corrientes, aparte tienen la grandeza de ser humildes, sí, son súper humildes, después de haber recorrido, son, viste, yo creo que justamente tienen esa magia por eso, porque vos los ves y son tan grandes, y después te das cuenta de que son tan chicos, son como uno, ¿cómo fueron tomando ustedes el crecimiento? porque vos me decís, vengo de una localidad de 12 mil habitantes, y solo en Facebook ustedes tienen 22 mil y 300, no sé cuánto, o sea, tenés más seguidores que lo que vendría a ser tu localidad, por decirlo de alguna manera. ponele, pero qué sé yo. ¿Cómo lo venís? ¿Cómo vivís ese crecimiento, ese fanatismo por la banda? A full, es una convicción de vida, qué sé yo, hay gente que no se da cuenta nunca de que le gusta, yo gracias a Dios me di cuenta en un momento de mi vida que era lo que más me gustaba hacer, ¿entendés? que, y la vida te cambia cuando vos te das cuenta, cuando tenés una meta, y a partir de... Cuando decís esto, lo miedo acá no me bajo, es como otra cosa, ¿no? Es que, no me veo haciendo otra cosa, ¿entendés? A mí me gusta hacer esto, no dejaría de hacer esto bajo ningún punto de vista, no dejaría esto y me pondría a hacer otra cosa, ¿no? Ni en pedo, podría hacer cualquier cosa con esto, sí, pero no dejaría esto, porque me apasiona, qué sé yo, hay gente que apasiona en los fierros, y se arma un taller impresionante para tunear coches, y eso lo lleva a lo más grande que lo puede llevar, porque realmente le gusta, bueno, a mí me pasa lo mismo con esto, esto es mi pasión, qué sé yo, a un futbolista le debe pasar, cuando a la pelota y... Tal cual, lo importante es no abandonar el sueño, claro, y en las redes sociales, ¿cómo los pueden seguir? Más Tifal, buscan... ¿En Facebook? Sí, en Facebook, tenemos otro que es Rock Podrido, también en Facebook, y bueno, la página del grupo, que es www.mastifal.com.ar, ¿Ustedes interactúan ustedes mismos en las páginas de Facebook? Sí, sí, lo manejamos nosotros. No tienen prensa, lo hacen ustedes. En las páginas, sí, después tenemos prensa para la ura otra cosa. sí, bueno, pero viste que a veces el seguidor quiere hablar con el artista, y saber qué siente, qué dice, lo manejamos nosotros, somos nosotros. Esto está bueno para que la gente se pueda comunicar. sí, a full, a full, a full, hagan consultas, putenos. Ahí van subiendo también los videos, van subiendo el material, van actualizando las fechas. Exactamente. Funciona hoy por hoy, Facebook es como una especie de página web, o sea, ya viste que está tan atento a la página web, hoy Facebook copó todo, pero no podés dejar de tener una página web, tenemos una página web linda, actualizada, con toda la data que tiene que tener. Tenemos un Bandcamp también, que donde la gente puede escuchar online los discos, eso está buenísimo, porque si no conocés Mastifal, www.bandcamp.mastifal.com Ahí están todos los discos que sacamos, inclusive hay versiones en inglés, que se pueden también escuchar online. Elegíse el disco y lo escuché. Ah, buenísimo, yo lo escuché, lo voy a escuchar. No se escucha en inglés. Es una opción que por ahí no está tan presente, la gente no la tiene tan de cerca, pero es una que descubrimos y está muy buena. Bueno, muy bueno. Bueno, esperamos que lleguen el resto de los integrantes, y vamos a seguir... Seguimos un rato más. Vamos a seguir un rato más con la gente de Mastifal. Seguimos acá en la sala de ensayo de los chicos de Mastifal, y se sigue sumando gente el baile. ¿Cómo va? Todo bien. Contanos un poco, habíamos hablado con Matías, del tema del video, de la producción, y vos sos el culpable. Soy el culpable, sí. Contanos un poco del video. El video, bueno, es un poco, recapitula toda la data que grabamos, grabamos a todos los invitados, las participaciones, hicimos entrevistas, o sea, cada invitado, en las entrevistas que hicimos, habla sobre todos los temas del disco mismo, y de todos los artistas, ¿no? Entonces es algo que engloba mucho el concepto del tributo al rock nacional, pero también, hablando más del rock nacional, que por ahí de Mastifal. Claro, y elegimos que sea rock, por lo que te conté más o menos, como que cierra el concepto del disco, y aparte se da que cronológicamente es el tema que se realiza. Es el tema. Y también se da que es el tema con más invitados, es como que, de hecho, es el tema donde se repiten los invitados. Nosotros decimos que era como una USAF for Africa, del metal argentino. Pero, de hecho, juntaron 30 invitados en el disco, que es una producción de aquella. Contame un poco cómo es juntar tanta gente. Fue una locura. La verdad que fue una epopeya. Pero, pero bueno, pasó, la verdad que hubo un montón también de invitados, de gente que invitamos que lo vino, también, obviamente. O sea, fue mucho más grande el trabajo nuestro. Para llegar a 30. Claro. Igual, a mí me pasó particularmente, que lo primero que leo, o que me informan, es que tienen 30 invitados. Y dije, ¿qué son 30 temas? Digo, ¿qué? ¿Es un disco doble? O lo peor que pensé. Y después, no, 14 temas fueron. Y también la idea fue como jugar con, ya traer un invitado a tocar un tema con nosotros, es tener un elemento nuevo en la música, digamos. Sí, adaptar, digamos. Entonces ahora, y encima nosotros dijimos, bueno, en este tema que haya dos cantantes, o sea, que era, estaba Miguel, en todos los temas canta Miguel también, o sea, que de pronto había, era como si hubiera, no sé, nueve personas en el escenario, bueno, de hecho, en Que Sea Rock, cuando lo hicimos en el Vorterix, en vivo, éramos una banda, era una banda, era una banda. Milly, Willy Quiroga, Jiménez, Lula, Julián, Julián Barber, creo que ahí nos quedó, y... claro, pero no estuvo para ese tema, pero también fue más o menos. Y hablando de Que Sea Rock, ¿cómo fue la convocatoria con Vitico? Vitico un genio, justo ayer me puse a ver el material de entrevista esta, un genio, la verdad, increíble la onda, justo, Hugo iba a venir un día, al final no pudo, porque lo habían operado del ojo, a las dos semanas vino, se copó bien. Un genio, un genio, un dandy, y después estuvo Walter, de Orcas. Walter, Walter también, o sea, es un amigo de la casa, de varios años, también a mejor, siempre, también estuvo, bueno, Julián Barre, de Aspera, y de Marilá, de Lari, de Lorien, de Taras, claro, es un grosso, es un amigo también, de hace muchos años, y después, bueno, también están, Andrés Jiménez y Lula, que como te contaba antes, fueron participaciones, por ahí, que se improvisaron un poco, viste, pero, quedó genial, además, lo bueno también del tema, es como, es el tema que cierra el disco, lo bueno es que arranca, la primera estrofa cantada por Miguel, es como que le da, la identidad, la potencia de Mastifal, y el segundo invitado, aparece mi tico, ahí como, como broche, como broche, y lo más encima, y bueno, pudimos hacer el video, recopilando estas imágenes de Vorterix, que pudimos tocarlo en vivo, se dio que teníamos un montón de material, y por eso, bueno, no salió antes, ¿no? podría haber salido con el disco, pero teníamos, nos faltaba material, y, 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 hablando de Vorterix, yo vi la entrevista, escuché, vi la entrevista de Mario Pergolini, que les hizo sobre el disco, ¿le hicieron llegar el CD, a Charlie García? no, ¿sabes que no? o sea, me dijeron a Jiménez, me reí mucho cuando les pregunto eso, la verdad que, esta conversación la tuvimos con Jiménez, acá cuando estábamos grabando el tema, dijo, ¿a Charlie no lo invitaron? no, y dijo, ¿y por qué? no sé, no, no, no se dio, pensamos que nos vamos a decir que no, ustedes son unos boludos, ya saben que para la próxima, y la verdad que encima, el tema de Charlie, digamos, es, es como, bueno, de hecho, lo escuchamos con Pergolini, fue el único que él no reconoció, sí, tal cual, dijo, no lo, es un poco más fiestero, viste, es como raro, pero, y bueno, estuvo el Canario, el Plan 4, ahora, colega tuyo también, sí, también ahí en Vorterix, también otro amigo, de un montón de años, y, estuvo, estuvo buenísimo, todos los invitados aportaron, cosas que, de hecho, era, hacer un poco lo que quieras, tiramos la idea, pero hacer lo que quieras, y por eso salió tan bueno, porque, claro, fue muy loco, justamente por eso, porque cada uno fue lo que tenía que ser, contame por qué, yo venía pensando, cuando venía para acá, digo, por qué, ese tema, de virus, por qué, ese tema de, y no otro, porque hay, como 1800 temas, o sea, yo me ponía el lugar de ustedes, digo, elegir, 14 temas representando, el rock nacional, cuando hay, un millón de temas, que representan el rock, si, pasa que, hay temas que, más allá de, que están buenos, porque vos, por ejemplo, te lo montás a la carrera de virus, capaz que hay otros temas de virus, que están re buenos, que, pero, ese tema, particularmente, por una cuestión, armónica, de, lo que vos quieras, tiempo, claro, nos quedaba bien a nosotros, entonces, dijimos, es una linda canción, y la podemos, la podemos versionar, muy buena, y que quede, realmente, buena, y, por eso, creo, como es Primavera Cero, de Soda, o sea, Soda, es todo increíble, no hay nada, no hay, es difícil elegir un tema, claro, es re jodido elegir un tema, pero dijimos, este tema, a nosotros, nos puede quedar bien, y cuál es el tema, que dijeron, nos quedó afuera, y nos hubiese gustado meterlo, y no pudimos, hubo algún tema, que, y, hay un, yo me puse a investigar un montón, y la verdad, encontré bandas tremendas, que no conocía, como, Crucis, o, bueno, Invisible, viste, la conocía, pero no, no había puesto, escuchar, a mí me hubiese gustado, hacer uno de Invisible, eh, Suspensión, se llama, que es, es como Doom, es, hubiera sido una locura, hacer ese tema, porque realmente, lo escuchás, y eso no relaxaba, pero acá, en el 73, 4. Volvemos al aire acá, en ¿Cuál es tu rock? ¿Escuchaste entonces a Matías, que es el violero de Mastifal? ¿Escuchaste a Alex, que es el bajista? Ahora vas a escuchar, la segunda parte de la nota, donde viene, el cantante Miguel, y el baterista Mariano, vas a escuchar una parte, y después, vamos, el jueves que viene, a escuchar más de la nota, porque, la verdad que, es para seguir escuchándolos, seguido a las notas, vamos a poner el tema, de que tanto venimos hablando, en las notas con los chicos, que es, que sea rock, versión Mastifal, con los invitados, escuchá, Walter Mesa, Vitico, Julián Barret, Lula Bertoldi, Andrés Jiménez, y el Tano Marcielo, ese tema, también lo podés encontrar, en el disco de ellos, que es el disco de covers, de homenaje al rock nacional, que se llama, Rock Podrido, así que, escuchemos el tema, escuchemos la nota, después escuchemos el tema, que está mortal, Seguimos acá, con la gente de Mastifal, se sigue sumando gente, ¿cómo va? De a poco, los estamos teniendo a todos, ¿cómo andan chicos, todo bien? Tranquilo, laburando, bien, acá a punto de, comenzar el ensayo, así que preparándonos, para... Buenísimo, estuvimos hablando un poco, con el resto de los Mastifal, del último, video, del último disco, de los covers, cuenten un poco, cómo lo vivieron, cuál fue la experiencia, que tuvieron. Bueno, fue una ardua tarea, bastante tiempo, recolectando, bueno, a los invitados, que en principio, iban a ser, pocos temas, inclusive en el disco, terminaron siendo un montón de temas, con 33 invitados, así que, fue ardua la tarea, pero, rindió su fruto, el disco está, muy bueno, a nosotros nos gusta, mucho, fue una buena selección de temas, y bueno, es un disco, para nosotros, distinto, para la gente también, pero es eso, es un disco, ambicioso, y distinto, diferente. Diferente, sí que es diferente, pero, sin perder la esencia de Mastifal, o sea, no pierden, yo lo decía a los chicos, no pierden, ni la esencia del tema, de originario, ni tampoco, la esencia de Mastifal, al tocar el tema. a mí lo que más me gustó, es que sea rock, me pareció, es una producción de aquello, un tema muy potente, me gustó mucho, como quedó, de hecho, no sé, deben tener un millón de reproducciones, doscientas veces son mías, porque lo escucho todo el tiempo, me gusta mucho, cuéntenmelo un poco, cómo fue hacer ese video. Y bueno, ahí, Alex, que es el que, bueno, se vino encargando, un tiempo, hasta parte, de todo lo que es, video, bastante se involucró, con el tema de fotos, todo lo que es, la parte visual de la banda, se lo fumó bastante, él, solito, así que bueno, como ya veníamos filmando, porque, decidimos en un momento, han sido ya, en una etapa bastante temprana, del proyecto, de Rock Podrido, hacer un documental, que seguramente, los chicos ya, te lo habrán contado, y desarrollado bien, o sea que ya veníamos, capturando imágenes, de las tomas, de la grabación, de los invitados, así que ya había bastante, bueno, de los shows en vivo, habíamos hecho, ya algunas cosas, con, con, con algunos invitados, en el Rock, así que ya había, mucho material, y bueno, ahí, Alex agarró, y es una edición loca, y bueno, juntó todo lo, lo mejorcito, y, y salió, y salió Rock Podrido, que bueno, en definitiva, queremos mostrar eso, ¿no? la banda en acción, la banda tocando, el hecho de, bueno, de eso, de, que sea rock, estar arriba del escenario, haciendo eso que nos gusta, ¿no? perdóname, de hecho, que sea rock, en el video, es un poco, encierra, todo lo que pasó en el disco, la cantidad de gente que hubo, todo el trabajo que se hizo, tanto desde, desde, la producción del disco, hasta llevarlo al en vivo, y, y creo que fue una representación global, de lo que, de lo que, fue el disco para nosotros, y, y, y sobre todo, por lo ambicioso, de, de tener muchos invitados, de, de que sea, parte de la historia, que sea rock, es un tema, para la Argentina, histórico, así que, muy representativo, y, la verdad que el vivo, yo los vi en vivo, y suena, también muy potente, no solamente el video, o sea, uno ve el video, dice, bueno, el video está editado, el video, juntas de las mejores partes, pero en vivo, este, estuvo Lula, estuvo, y también. Yo quería contar, la, tu pregunta anterior, que era, bueno, la experiencia, de cada uno, para mí, para todos, en realidad, pero bueno, yo es como que, destaco más eso, por ahí, el, el hecho de, haber tenido, poder tener el contacto, con, con un montón de músicos, grosos, de, de mucha trayectoria, de, de diferentes, ¿cómo se dice? De diferentes escenas, por ahí, de diferentes edades, de diferentes, de diferentes, estilos de música, y poder haber, tenido ese contacto, a mí, personalmente, me sirvió muchísimo, para, para entender, donde estoy parado yo, donde estamos parados nosotros, las cosas que podemos mejorar, que tenemos que mejorar, o sea, que fue como, entrar a una escuela, cada disco, esto lo dice cualquier banda, porque es así, es un, es un, es una oportunidad, es una oportunidad, de aprender cosas nuevas, y, ya, desde el vamos, ya, Rod Podrido es eso, y, a eso sumado, la experiencia, de, de tener el contacto, de estar con, con otros músicos, y, y charlar, y compartir cosas, y que te den data, y, y que te abran la cabeza, o sea, en ese sentido, para mí, yo destaco, puntualmente, eso, en la experiencia de Rod Podrido, y, y aparte, bueno, nosotros nos pusimos, al hombro, la, 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 responsabilidad, de, de contar una historia, es decir, Rod Podrido tenía como, esa, esa, esa premisa, de, nosotros queríamos, quisimos con Rod Podrido, que los pibes que nos vienen a ver a nosotros, entiendan mejor, de dónde viene todo esto, de que podamos, valorar, más, y, de lo que ya muchos lo hacen, y mejor, pudiéndole, contar a los pibes, bueno, de que, de la boca de, de Willy Quiroga, de la boca de, qué sé yo, de Lula, de la boca del Bosca de Dos Minutos, de Andrés Jiménez, de todo lo que estuvieron, de la boca de ellos, escuchar las, las experiencias, las anécdotas, qué sé yo, no sé, estamos pensando, en algún momento, ya estamos cerca de cumplir 20 años, tenemos un montón de material, de Intermundo, de Arroz Podrido, de hacer algo copado, como para que la gente, pueda disfrutar, en la comodidad de su casa, y elegir, por ahí, algún capítulo en especial, y meterse en, en la historia, de, de cómo se hizo en disco, etcétera, y poder, tener esa experiencia, de poder escuchar, cosas, que, por ahí no le interesan, a todo el mundo, pero bueno, la idea es, meterlo en la caja, y que, el que compra, el, el producto, que tenga, en la comodidad de su casa, la posibilidad de ir, de conocer la historia, visitando, ¿me entendés? O sea, de poder ver, que es la parte que más le gusta, y meterse de lleno ahí. Aparte, porque hay un montón de cosas, de un montón de material, que, lo tenemos guardado, que no vio la luz, ¿me entendés? Entonces, tenemos que realizar bien eso, y tenemos ganas, de que la gente lo conozca, este, está buenísimo, eso está bueno, porque aparte, Mastifal, no es que, este disco, reunió 30 invitados, este, sino que viene, recorriendo escenarios, ya con, gente grosa, no es que, se dio ahora, o sea, ustedes vinieron cosechando, por eso ahora, llegaron a reunir 30. Hay un paralelismo, digamos, atrás de cada banda, hablando principalmente de Mastifal, siempre hay una historia atrás, y es la historia, desde el comienzo, hasta el día de hoy, en los años que estuvo Mastifal, y así en paralelo, con todos los artistas, que estuvieron en el disco, sus historias, en sus años, en los momentos que vivieron, que fueron distintos, y, digamos, todo el proceso, que tuvieron que vivir, cada uno, para lograr las cosas que lograron, y dentro de la carrera de Mastifal, en estos años, que lleva de historia, también, la idea es mostrar un poco, el que está detrás, de lo que se ve, del día, de llegar al escenario, hay un montón de trabajo atrás, que hace la banda, que no se ve, y eso está bueno que la gente lo conozca, lo sepa, lo sepa de la mano nuestra, y de lo sepa de la mano de los invitados, que fue todo lo que tuvieron que vivir, para lograr las cosas que hicieron, aparte, los fans siempre quieren saber, cómo es la cocina, de la banda que les gusta, más allá de ir, disfrutar el show, o un videoclip, o tener el disco recién salido, en la mano, poder, poder tener una ventanita, donde los tipos puedan estar viendo, cuando, qué sé yo, cuando estoy grabando yo, o el momento, de que él se sienta en la batería, y arranca ahí, la grabación del disco, y ver, cómo es la trastienda, cómo es toda la trastienda, eso, los fans lo quieren ver, así que, eso está, y el plan también, bueno, es, en algún momento, sacarlo a la luz, sacarlo a la luz, y que lo puedan disfrutar, eso está buenísimo, hablamos un poco, de las próximas fechas, con los chicos, cómo se vienen preparando, y yo les haría a ustedes, esta pregunta, el programa nuestro, se llama ¿Cuál es tu rock?, no se lo vamos a preguntar, porque ya sabemos cuál es el rock de ustedes, pero sí les voy a preguntar, ¿cuál es el destino del rock?, ¿qué es lo que esperan de acá en adelante, con la banda? Bueno, pregunta amplia, en realidad no, en realidad, para mí la pregunta tiene un solo fin, es conquistar el universo, no hay otra, no hay otra, y desde que nací, hasta que me muera, voy a hacer esto, y siempre un paso más adelante, así que, esa es, para mí, una premisa, Mariano se va a postular, como presidente del mundo, del universo, que no es lo mismo, del universo, así que lo pueden votar, va más allá del mundo, más allá del mundo, yo hasta que, no, no paro, bueno, agradecemos a la gente, de Mastifal, que nos recibió acá, ¿Cuál es tu rock?, en su ensayo, la nota, la verdad que estuvo bárbara, la vamos a estar escuchando, este jueves, de 20 a 22 horas, por Radio WU, gracias gente, por brindarnos el espacio, por, este, hacer el aguante al programa, y recibirnos, y los vamos a dejar ensayar, ¿Cuál es tu rock?, ¿Cuál es tu rock?, che, bueno, los agradecidos, somos nosotros, y bueno, están bienvenidos, cuando quieran venir, pasar por acá, a charlar, este, bueno, loco, gracias de parte de todo Mastifal, a ¿Cuál es tu rock?, mandamos un saludo, y, de más está decirles, que se comprometieron, a presentar el, nuevo disco, en ¿Cuál es tu rock?, pero si está de más, no lo digas, gracias gente, fue un placer, adiós siempre, chau. desde el que se habló, si está saludo, el ritmo, la única salida, el ruo, que se habló, que se habló, que se habló, es feliz desde el que se habló, y si no tiene salida, es menos usted, que se habló, si está saludo, la única salida, no, que se habló, que se habló, que se habló, es menos usted, que se habló, y si no se habló, que se habló, Que sea rock Si estás a la deriva La única salida es rock Que sea 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 rock Es mi destino Es mi destino Es mi destino Que sea rock Es mi destino Es mi destino Es mi destino Es mi destino No, no, no Escuchar una radio no define tu personalidad Solo te muestra que hay más opciones Vos tenés que abrir todas las puertas y atravesar cuantas quieras Hasta encontrarnos W Radio, tu lugar, tu radio Vos, tus amigos, nuestros amigos Juntos en Cuál es tu Rock Estás en Cuál es tu Rock Volvemos al aire acá en Cuál es tu Rock Y estamos con una banda amiga ¿Qué digo amiga? Re amiga ¿Qué digo re amiga? Re contra remir amiga Es la banda que nos regaló el tema de apertura de Cuál es tu Rock Que escuchamos todos los días Todos los jueves Y son Los Alberto ¿Cómo va gente? Muy buenas noches ¿Cómo andan? Contento de estar otra vez acá Gracias por venir nuevamente Por supuesto, es lo que responde, cómo no Y gracias por el tema Porque yo se los había agradecido a Walter Que fue el que vino a presentarnos Claro, yo se los iba a todos los premios Pero bueno Pero ahora se los agradezco a ustedes Muchas gracias Sí, la verdad que estamos contentos de que nos pasen Y nosotros no sabemos lo contentos que estamos Porque el tema quedó impresionante Y andan por acá porque algo se viene con ustedes ¿Qué es lo que se viene? Se viene el lanzamiento de nuestro tercer disco ¡Vamos! ¿Ha llegado? Sí, el niño ya está por llegar Y bueno, el 16 de noviembre Este sábado no, el otro Estamos presentando nuestro nuevo disco En el Teatro Sendas Bullnings 1350 Digamos 2215, por ahí 2230 Y ya que estamos, digamos Si alguien quiere ir a verlos, ¿cómo hacen? Importante Sí, bueno Nosotros estamos dando invitaciones Y nos tienen que escribir a losalbertosrock Arroba gmail.com Porque el evento es, de cierta manera, privado Porque bueno, no va a tener el costo para el que vaya Entonces tenemos una cantidad limitada de gente que puede asistir Así que bueno, todo el que se quiera acercar Nos manda un mensaje Espera, espera ¿Qué es lo que no entendí? ¿Vos me estás diciendo que es gratis? Por supuesto Como debe ser No entiendo Es un agasajo No entiendo No escucho bien Nosotros vamos a agasajar a la gente Es gratis Absolutamente Es una gran fiesta ¿Vas a presentar un disco y es gratis? Absolutamente Pero miren que estamos en Argentina Igual, pero nosotros somos losalbertos Así que no es cualquier cosa Y la verdad Estamos a contrapelo de todo Entonces, repitamos Donde la gente puede pedir las entradas Porque Bueno, a través del Va a ver Puede ser Vía Facebook Por inbox Digamos, a la página de Los Albertos Los Albertos Digamos así como suena O Nuestro mail de Los alberos Institucional Que es Losalbertosrock Arroba gmail Punto com Ahí, bueno Se hace la reserva Y Los que puedan Los que alcance Digamos, ¿no? Porque la verdad que No es un teatro muy grande Así que, bueno Tenemos que tomar recaudos Muy lindo Sí Y lamentablemente No podemos disponer De un espacio Ilimitado Está Digamos Cercado por la cantidad De butacas O sea No puede haber gente Y era 16 de noviembre Sí A las 22.15 En la dirección Es Bullness1350 Vale Y te escribimos a dónde A losalbertosrock Arroba gmail Punto com O en privado A losalbertos En el Facebook Y estoy viendo ahí Que tenés El CD Sí, sí Qué lindo Tenemos prendida la cámara ¿No es cierto? Acá Vamos a mostrarlo bien Te lo voy dando Mirá Este es el tercer CD De losalbertos ¿Y cómo hago para adquirirlo? Estoy así como Como loca Y mira Quiero todo de losalbertos Bueno Al mismo modo Y si no también El mismo día El sábado 16 Va a estar a la venta Para que Claro Para que los que quieran Comprarlo Para que los que asistan Y quieran comprarlo Lo pueden comprar En el mismo teatro Sí, sí Vamos a tener un stand Con gente que nos Nos va Aparte bueno Vos decías Que es Es gratuito Aparte le vamos a hacer Algunos obsequios A la gente Nosotros somos así ¿Cómo? Va a haber Unas cositas ¿No? Sí, un poco Merchandising Alguna cosita Parece ser un recuerdito Es una fiestita ¿No? O sea Como un 15 años Lanzás un tercer disco Haceme cuenta Que es un cumpleaños de 15 Lanzás el tercer disco Lo hacés en un teatro Es gratis Le das un souvenir A la gente que va Sí Todo, todo No lo puedo creer Esto Esto no es Argentina Hay un lindo programa Varias canciones Se presenta O sea Como venimos hablando Del disco Y va a haber Como un Algún recuerdo Del primero y segundo disco Y bien Como decía Fabián Un merchandising Y unas Unas pavaditas ahí De sorpresas Que colaboran También Viene ese merchandising Lo que pasa Que bueno Gracias a también A la gente Que nos ha ayudado Ha esponsoreado El evento ¿No? O sea Por algo será Mira Eso ayudó también Por supuesto Por eso nos preocupamos En hacerlo formal Una cosa bien formal Y bueno Desde ya la radio ¿No? Agradecidos También Que nos ha Nos ha ayudado La radio está Haciendo el aguante Los alberto Haciendo el aguante Como otras Otras radios amigas Y bueno Todas esas Esa gente Va a estar también Representada Dentro de De la De la De la estructura Del show ¿No? ¿Y podemos Escuchar uno de los temas Que van a estar Ese día? En realidad Vamos a hacer algo Muy malo Lo nuestro ¿No? Porque Vamos a hacer Siniestros Cosas que no vamos a tocar Hoy venimos con ganas De irnos para atrás Un poquito A ver Nos vamos a Bueno, bueno No tocarán justo estos temas Pero son los temas De los alberto Que hicimos acá Cuando nos volvimos a A mover en las radios Empezamos con esto ¿No? Así que ¿Sí? ¿Te parece? Sí Con ese tema ¿No? Dale ¿Va a ser mejor? Dale Dale A ver Un, dos Un, dos Un, tres ¡Va! Tengo que sentirme bien Para un día mejor Veo que el tiempo pasó Y mi amor por vos se enfrío ¿A dónde están? Las frases del ayer ¿A dónde están? Tus manos en mi piel Las caricias del ayer No están Y mi amor por vos se enfrío Tengo que sentirme bien Tengo que sentirme bien Y mi alma hoy se despertó De un sueño que colgué ayer Y mi amor por vos se enfrío ¿A dónde están? Las frases del ayer Las frases del ayer ¿A dónde están? Tus manos en mi piel El amor que siempre anhelaste Tu amor Se escapó Mi amor Se escapó ¡A dónde están! Las frases del ayer ¿A dónde están? Tus manos en mi piel El amor que siempre anhelaste Tu amor Se escapó Mi amor Se escapó Hoy las ironías Hoy las ironías Ya no están Tus palabras feas Fueron tan bien Te di todo y poco más De mí Y mi amor por vos se enfrío Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Qué bueno que está! Bueno, este fue el corte del segundo disco, en realidad, ¿no? Se llamaba... Va a ser mejor. Va a ser mejor. ¿Y este disco se llama Algún Día? Algún Día, sí. Este disco se llama Algún Día, sí, el tercero. Y yo quiero hablar de este disco. Bueno. Cuéntame, ¿cómo surge hacer este disco y los temas? Bueno, cuando nos decidimos a relanzar el proyecto que nos ocupa hoy, nos juntamos con Quique en el principio y empezamos a sumarnos con los otros chicos, casi inmediatamente empezamos a pensar ya en que la cosa iba por hacer un disco, ¿no? Plasmar todo en un nuevo disco. Y empezaron a surgir composiciones que se fueron aportando entre los dos y, bueno, después se sumaron los otros muchachos y, bueno, los fuimos redondeando. Fue un trabajito de casi un año y medio, ¿no? Ah, de su tiempo. De sumando cosas, testeando los temas en vivo, porque no todos los temas, pero la mitad prácticamente los fuimos incorporando en el set que veníamos haciendo, ¿no? Y eso también nos dio un poco de vuelo al disco porque también lo fuimos mejorando en base a la experiencia y también nos dio la pauta de cómo iba a ser la producción del disco, ¿no? Porque eso es importante. Cómo encarar el disco en función de un sonido o de una intención. De un microconductor, ¿no? Claro, la intención del disco es reflejar lo que nosotros somos arriba del escenario. O sea, tratamos de que lo que esté en el disco sea realmente todo ejecutable. Que no haya superposición exagerada de planos como se hace. Es muy sencillo, ¿no? Uno grabando puede sumar y sumar y sumar y después cuando lo tenés que tocar suena muy chiquito. Nosotros tocamos en vivo prácticamente exactamente lo mismo del disco. Entonces tratamos que la grabación, la mezcla y la masterización tengan que ver con lo que nosotros somos arriba del escenario. Que siga siendo la frescura, ¿no? Casi en vivo. Sí, como si fuese en vivo. Digamos, no es exactamente el tema. Y para el evento que se viene de la presentación del disco en el teatro, ¿cómo eligen los temas? ¿Cómo van a su show? En realidad vamos a reproducir el orden del disco. Y en el medio va a haber un poco un pincelazo de todo lo anterior. Claro, de algunos temas que, bueno, salpicados dentro de lo que fue la trayectoria anterior de la banda. ¿Y cómo elegís los temas anteriores? Vos ya tenés todos los temas del nuevo disco. Sí. Y me echás algunos temas anteriores. ¿Cómo elegís esos temas que vas a mechar? Porque tenés un montón de temas para elegir. Bueno, lo que pasa es que hay ciertas canciones que en el transcurso de todos los shows que venimos haciendo se ganaron un espacio de nuestro gusto, ¿no? Y bueno, hay gente que también, obviamente, que nos sigue, les gusta. Y tratamos de reflejar un poquito dos o tres características diferentes, ¿no? O sea, de lo que la banda da. Temas con muchas voces, mucho trabajo de coro, más vintage, si se puede decir, pasar algo más popeado o algún rock más crudo y así, ¿no? Un poco salpicar un poco de cada característica de lo que es la banda, ¿no? Lo que da. Cuando arman el show, me imagino que debe ser todo un debate en la mesa para cuando se sientan y dicen, bueno, vamos a hacer el show, vamos a organizarlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué temas vamos a elegir? ¿Cómo lo deciden entre todos? Lo que pasa es que se buscó siempre un concepto de clima, ¿no? O sea, de ir subiendo, bajando, lo que hacen casi todas las bandas, ¿no? Dentro del repertorio tratar de no tirar toda la carne en la parrisa al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y llevándolo por un camino, digamos, que el show va a ser agradable, que tenga ciertos momentos de tensión y ciertos momentos de relax. Bueno, la intención es un poco esa, que lo mismo pasa con la elección del disco, o sea, cómo nosotros generamos la playlist fue también en función, como si fuese un show en vivo. Esa fue la intención, no se está buscando destacar uno u otro tema, sino que el disco tenga una coherencia y un ritmo de show. El que lo escuche es como que es un show. Ustedes, cuando empezás, porque esto me imagino que lo vienen gestando hace varios meses, el show en vivo, más allá del disco, preparar el show en vivo, y ustedes hacen, más allá de la prueba de sonido, unos tiempos antes, hacen todo el show como si fuera en vivo, lo ensayan todo entero, o no, porque ya conocen los temas, ¿cómo se manejan? Sí, se ensayan en vivo y se les da, digamos, el clima que tiene que tener, los segundos entre tema y tema, y se lo calcula, digamos, en un tiempo que uno va a tener también, ¿no? Sí. Hacen como una producción en escena. Sí. Y tratamos de que, claro, que el ensayo en sí sea un show privado, porque es la única manera después que cuando llegue el momento de hacerlo, respetemos un poco los tiempos, ¿no? Porque, bueno, el teatro tiene un tiempo de recepción y de entrega, ¿no? ¿Cuánto durará el show, aproximadamente? ¿Cuánto piensan ustedes? Nosotros creemos que va a estar en orden de una hora, más o menos, una hora y cuarto, según, bueno, a veces hay cosas que te mueven, pero la intención es un poco esa, ¿no? Fue preparado más o menos para que no sea tan extenso ni tampoco una cosa, bueno, un spot, ¿no? Aparte, bueno, bien como decía Fabián, hay que entregar el salón y nosotros queremos también, cuando termina el show, estar un poco con la gente, ¿no? Sí, con la gente que nos viene a ver, sacando fotos. Me adelantaste la pregunta. Yo te iba a preguntar eso, justamente, si después ustedes se bajan a sacarse fotos con la gente o a sesionarlas, ¿sabes? Sí, la idea es estar, bueno, el tiempo que dé con la gente, ¿no? Eso es importantísimo. Para nosotros, sí, es importante. O sea, que la gente sienta el acercamiento del artista. Y aparte de conocer un poquito qué sintió, ¿no? Si bien hay mucha gente que ya sabés lo que siente, pero hay mucha que no. Y cómo los bibliotecas, porque de pronto eso es importante para el artista, para poder o modificar o impulsar. tener una devolución de su público. Sí, esperemos que, bueno, que se genere esa onda que es lo que nosotros esperamos, que no se derrita así, como un chocolate, ¿no? O sea, que la post, digamos, el tercer tiempo sea un poquito como para que nosotros nos podamos mezclar. Enriquecer un poco más. Sí, bueno, nos saquemos fotos con la gente y todo eso. No, eso está bueno porque me parece que nosotros estamos acostumbrados a que el artista toca, se va y fue un escenario y nada más. Y está bueno esto de que la gente... No, pero está bueno que la gente sienta humanamente al artista, ¿no? Que pueda hablar, que pueda compartir, que pueda hacer una devolución. Lo que pasa es que, Sonia, nosotros estamos, realmente somos agradecidos hacia la gente. La gente nos da la posibilidad de estar arriba de un escenario. Entonces, ¿cómo lo vamos a dar la vuelta a la espalda o a sentir que estamos por encima de esa... de una estratosfera, no sé qué? Nosotros somos gente común y corriente y que vivimos una ilusión o un gusto por la música y bueno, vivimos a través también del espacio que nos brinda la gente. Y se les nota mucho porque incluso por lo que yo veo interactúan mucho en las redes sociales con su público, tienen un fans, Albertinas y Albertinos, ¿no? Sí. Y son muy agradecidos, siempre lo están agradeciendo, todos ustedes, todos los integrantes siempre están nombrando los, agradeciéndoles. Yo veo que en Facebook les contestan, que hay como un feedback con la gente de... más allá del show, de interactuar en lo diario, ¿no? Sí, la idea es también de este show, el lanzamiento en la prensa, en los programas de rock, en nuestros amigos, o sea, es todo un combo de todo que vengan a escuchar, a conocer, a ver, no sé, todo, porque también hay una puesta en vestuario y con una gran ilusión y decir, bueno, mirá, ahora cuando terminamos también vamos con ustedes, no es que nos quedemos en el camarín y bueno, cada uno se fue, no, 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 hicieron todo un movimiento que se nota que es agradecido, que se nota que es para el público, de hecho, ya de partir en conseguir todos los sponsors necesarios para no cobrarle a su público, ya es como que, por eso yo 20 veces dije, estoy escuchando bien porque no sucede. Sí, no, es muy frecuente que se haga, digamos, una función paga, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte o pusimos el foco en eso, no en la suerte, pues podríamos haber también cobrado una entrega. Claro, no, lo pensaron así y tiene que ver con esto de la agresión. No era el punto, no, sí, bueno. Y aparte todo el movimiento que hicieron, este, cómo lo, usted me lo está contando y cómo lo vivo yo, como que, ustedes van a agasajar a la gente, que van a ser los anfitriones. Totalmente. Esa es la intención. Y aparte, bueno, nos estamos olvidando que, está, subsidiado también por el Ministerio de Cultura, ¿no?, del gobierno de la ciudad. Felicitaciones. Sí. Felicitaciones. Así que, bueno, sponsors y Ministerio de Cultura y Albertos. Y aparte, bueno, amigos que también, bueno. Hay gente que ha ayudado. Que ha ayudado mucho. Que ha ayudado mucho, mucho, mucho. Más de lo que uno se piensa. Los que trabajan en silencio, ¿no? Bueno, pero por algo de eso. No podríamos ser menos, o sea, tenemos que estar a la altura de eso, de las circunstancias. Bueno, los felicito, chicos, porque es lo que ustedes cosecharon en realidad. sí, sí. De hecho, bueno, también ahora después, después que se termine todo, bueno, el show, tenemos casi a menos de un mes, tenemos también una otra visita de honor, que nos vamos a Santa Fe, a seguir presentando el disco a un pueblo del Flaco. ¿Qué es? De San Jerónimo Norte, ahí en Santa Fe. Que nos están esperando de una manera que es increíble. O sea, que también vamos a hacer un muy buen show, supongo ahí. ¿Qué fecha? ¿Tienen fecha ya? Y eso va a ser el 8 de diciembre. Bien, ya saben entonces que el 8 de diciembre van a estar por Santa Fe, los chicos de los Albertos. Haciendo la presentación del disco también en el interior. ¿Les puedo pedir otro tema? Vamos. ¿Cuál será? Bueno. ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Muchos? ¿Uno más? Uno más. Y vamos a hacer... Decilo. Hoy vuelvo a mi hogar. Bueno. Así. Simple. Un, dos, tres, cuatro. Mi alma dice que no estoy. Y mañana tal vez que sé yo. ¿Dónde está? Mis manos se arrugan con el tiempo. ¿Dónde está? Camino despacio y dónde voy. No contesto ni pregunto a dónde están. Los albertos me hacen bien Mi sangre lava mis penurias Y no hace falta un querer Tengo las botas bien curtidas Llenas de fuerza y rock and roll No contesto ni pregunto a dónde están Los albertos me hacen bien Si prefieres Te dices dónde estás Quizá tal vez Te iré a buscar Mi sangre lava mis penurias Hoy vuelvo a mi hogar Mi sangre lava mis penurias Hoy vuelvo a mi hogar Mi sangre lava mis penurias Hoy vuelvo a mi hogar Mi sangre lava mis penurias Hoy vuelvo a mi hogar Hoy vuelvo a mi hogar Ahora voy a hacer molecular la nuanced theatre La oferta Escribe La bachelor ¿Qué prefieres? ¿Me dices dónde estás? Quizá tal vez te iré a buscar. Hoy mis ventanas están frías, pero me miran caminar. Mis dos ambientes son muy tibios y hoy me esperan regresar. No contesto ni pregunto ¿a dónde estás? Los Albertos me hacen bien. Mi sangre lava mis penurias, hoy vuelvo a mi hogar. Mi sangre lava mis penurias, hoy vuelvo a mi hogar. Mi sangre lava mis penurias, hoy vuelvo a mi hogar. Mi sangre lava mis penurias, hoy vuelvo a mi hogar. Mi sangre lava mis penurias, hoy vuelvo a mi hogar. Y a Radio Buu por confiar en nosotros. Y bueno, el agradecimiento, como te decía antes, es eterno, contentos, nos sentimos muy cómodos. Y cuando uno se siente muy cómodo, las cosas se hacen más fácil. Es verdad. Así que bueno, vamos a volver en otro momento seguramente. Obviamente, acá van a volver siempre. Los escuchamos todos los días con la apertura, porque yo estoy más que feliz con la apertura. Me gusta mucho el tema. Aparte, la otra vez se lo quería decir a usted, se lo dije a Walter cuando vino, pero nunca mejor descripto el programa. Escuchás el tema de apertura y es tal cual lo que pasa en Cuál es tu Rock. Así que yo se los quiero agradecer una vez más. Quiero agradecerles que siempre tengan buena onda y siempre les estén haciendo aguanta el programa. Y cuando yo los invito, vuelven y me gusta que quieran presentar acá. Somos gente con buena energía. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y cosecharás tu siembra, porque ustedes cosechan justamente lo que generan. Esperemos que la gente lo pueda disfrutar y que todo el que esté escuchando y que quiera realmente o tenga la intriga de quiénes son estos locos, que se comuniquen con nosotros y que bueno, vamos a tratar de... Repetiros el mail. Bueno, el mail es losalbertosrock.gmail.com O por Facebook, Los Albertos. Ahí pueden pedir su entradita. Y bueno, mientras podamos, lo vamos a hacer un lugarcito a todos. Cuando se acaba, se acabó. Apúrense, chicos, porque yo les quiero decir que se va a terminar pronto. Va a estar bravo. Estamos con repartijas, sí, casi todos los días. Y falta uno más. Twitter, arroba losalbertosbit. Ah, sí. Es verdad. Twitter también. Twitter también. Twitter también. Entonces, despedimos a losalbertos. Vamos a escuchar un tema de ellos. Así los despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Sonia. Cuando volvemos, tenemos a Gabriel Mariam. a cada Unidos más cerca de uno, Tenemos la verdad que藤 humans ya. Unidos. Está cubierto. Somos motivos para estar. Sin bajar los brazos y seguir. Buscando llegar a ser importantes para vos Esta es nuestra forma de sentir Un largo camino para andar Ilusiones ganas de lograr Un estilo personal puentes hacia vos Nuestra forma de comunicar Algún día, algún día, algún día será Algún día, algún día, algún día será Un estilo personal puentes hacia vos Me imagino frente a vos Empapado en rock and roll Sabiendo que estás entre la gente Esto no puede parar No será tan fácil, ya lo sé Alcanza la meta que soñé No hay resignación, todo va a cambiar Esta es nuestra forma de expresar Algún día, algún día, algún día será Algún día, algún día, algún día será Algún día, algún día, algún día, algún día será Alcanza la meta que soñé 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 ¡Gracias por ver! 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 digo, hay un recambio todos los meses no vienen las mismas 100 personas hay un porcentaje de gente que viene siempre y después hay un porcentaje que recambia, como decía hoy a él puede juntarse un día que vengan o todos juntos y no va a entrar nadie como puede ser que un día digan, no voy y me quedo tocando para los grillos la gente es así en los shows pasa mucho eso, que de repente un día vienen todos es casualidad, no es que se ponen todos de acuerdo y de verdad otro día que te dicen vamos y después por X motivo o llovió yo te voy a contar algo, una sola vez toqué para 12 personas una sola vez pleno verano, todo el mundo decía que venía y el día ese a la última hora me empezaron a decir, Gaby disculpame, se me pasó tal cosa, me olvidé de otro, tenía un cumpleaños y me había olvidado, no sé qué se me rompió el auto, todo el mundo empezó a poner excusas y yo me empecé a poner verde y canté para 12 personas perfecto bueno pero, o sea, igual hiciste pérdida total, porque encima no era que me pagaban un calle era por, la plata mía era la que ganaba de la puerta, pero bueno hoy por hoy, gracias a Dios no me pasa justamente porque se da esto de que hay más gente que me sigue entonces hay un recambio por ahí tengo mala suerte que hay 40 personas promedio de las que vienen, que por ahí una fecha no vienen y justo empiezan a llamarme otros que cada tanto vienen y cubren esos lugares bueno igual yo te voy a decir algo que también los músicos están organizándose, miren lo que me pasó ayer te voy a contar algo le mandamos un beso grande a Curly anoche ¿Curly Rock? sí amigo Curly Rock amigo Curly Rock anoche estaba como a la una de la mañana yo viste que yo soy de chatear hasta cualquier hora mucho interactivo entre las redes así que se yo y estaba justamente con Curly hablando y me decía ¿vas a ir? el 9 a verlo a Gaby y yo le contestaba mañana viene el programa voy a saber si voy a ir porque me va a invitar y si no me va a tener que invitar al aire gracias Curly porque me diste el pie Curly Curly piensa está diciendo que nosotros lo tenemos que invitar no, no ya está invitado a mí me decía pero Curly Curly a mí me preguntaba Curly si me estás mirando nene escucha me estás invitado desde la vez pasada todavía estás en la lista de invitados no sé gran voz igual que Martín igual que Martín vos lo viste todos los chicos que vinieron a la zapada de la vez pasada tal cual te gustó a Papu están invitados por eso estamos meta hablar de vos con Curly porque estuvimos los dos en el show te vuelvo a repetir él ya está invitado ya sabe me preguntaba a mí si yo iba a ir pero obvio traje entrada mañana viene el programa Gabriel y voy a saber si voy a ir porque si no me va a tener que invitar claro o sea no había mucho igual le dije pero mañana se lo voy a decir al aire ahí están las entradas mostrá acá tienen las entradas chicos así que ¿qué más? ¿cómo hace la gente? ¿qué más? ¿vienen esta vez? ¿van a ir? este sábado el show empieza a las 11 y termina a la 1 hay que estar a las 10 y pico para empezar a entrar vamos a decir dónde queda Avenida San Martín 6656 6656 en no ahí no está ahí no está la dirección no pero yo me la sé de memoria porque no la anotaron la dirección en la que los quisieron la entrada no pasa se les pasa ¿y arrancamos entonces a qué hora? tipo 11 a las 11 más tardar porque en realidad tendría que arrancar 11 menos cuarto para estar un poquito más cómodos pero el show ponele yo tengo dos horas de tiempo para hacer el show así que directamente se puede ir para la entrada en el momento no tiene que comprarla antes ni nada no 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 en la puerta van a ver anticipadas calculo viene bien la venta pero todavía quedan entradas o sea allá salen 70 pesos la entrada y cuando entran si hay una mesa que no está reservada se pueden sentar pueden llegar temprano y ver videos que voy a pasar mientras entra entrando la gente voy a poner un DVD en pantalla gigante que vos ya también viste si lo vi un recital de Bon Jovi o alguna otra cosa así este y se pueden sentar y pueden cenar ahí porque no hay un re menú porque hay algo para comer si hay pizzas pero es riquísimo todo lo que hay el menú que hay no es un restaurante bastante que hay para comer pero si hay aparte las chicas te atienden bárbaro muy buen lugar o sea se puede cenar pueden ver videos mientras van entrando la cuestión es que a 9 y media de la noche abrimos puertas a la gente bien 9 y media se abren las puertas a las 11 arranca el show o sea no vayan a las 11 saliendo pensando que van a llegar a las 11 porque si no no puedo arrancar si me falta mucha gente que llegue tarde no da empezar entonces se retrasa el recital y después termino sacando temas de la lista me corren toco otra banda después no hagan eso no hagan eso porque yo quiero escuchar todos los temas no hagan eso aparte venimos ensayando y si quieren las anticipadas como eran entonces te pueden encontrar por Facebook las anticipadas si pueden agregar Crossroad Argentina el grupo Crossroad Argentina ahí está en la entrada Crossroad Argentina ahí directamente piden las entradas anticipadas por mensaje si no Gabriel Marían sitio oficial que es la página donde pone me gusta también puede mandar mensajes ahí buenísimo el Facebook no lo digo porque es lo mismo pero está hasta las manos ya no entra más nadie no se puede poner me gusta y no voy a hacer un Facebook 2 porque no tengo ganas es mucho lío el vis claro cerrar uno a abrir el otro pero teniendo la página la página que no tiene límites si podés interactuar en la página pueden meter mensajes privados igual de misma manera che quiero entradas como puedo hacer donde vivís si viven muy lejos ya directamente los que vayan a la puerta y como mucho si me dicen el mismo sábado voy seguro puede que reserve una mesa si queda mesa que es muy lejos para vos y hay gente que le queda lejos de voto y no tiene ganas de ir hasta porque yo me muevo por esos lugares encima no estoy en auto así que me muevo dentro de todo por de voto capital flores si me acerco si no se acercan así a mí a comprarme las entradas cuando son muchas les conviene cuando son por una o dos entradas por ahí no porque para eso la compran en la puerta entre lo que gastan en viajar si en eso tenés razón y la diferencia que hay son 20 pesos por entrada en eso tenés razón lo que tiene de bueno la anticipada es que aparte de ser más barata te aseguras la mesa hasta 120 lugares nada más claro ese es el tema porque capaz que vos vas jugado y te encontrás que tenés varios de parados porque no hay más mesas sigo recibiendo mensajes estás hermoso me dicen epa tu vieja no no es mi vieja mi vieja siempre me lo dicen no la vieja de él es un una masa estás ahí no Graciela Simone que me tiene que me tiene que que venía a buscar las entradas si es posible si no va a ir a la puerta también porque otra vez nos desencontramos pobre la dejé plantada sin querer así que sacamos yo soy como los fans soy como los fans no me gusta salir hablando me quedo quieto así que yo te sacan las fotos pero subimos a las redes si no nos sacamos a las dos ¿cuándo? los dos juntitos a ver ahí estamos los dos esto es un programa en vivo cuéntenme un poco de la banda yo quiero escuchar algo de temas pero para entrar un poco en clima cuéntenme cómo se formó la banda antes que nada quiero decirte que esta es la primera guitarra si viste la biografía que habla de que donde cuento la historia en la biografía que dice que un ex novio de mi hermana cuando yo tenía como 11 años me regaló su primera guitarra es esa y que era más grande que vos la guitarra vos estás hablando de la fotito cuando yo tenía 3 años esa es una criolla de mi hermana que yo no la tocaba yo la agarraba y quería tocar pero no la tocaba yo pensé que era esa a los 11 años un ex novio de mi hermana me regaló una guitarra que tenía tirada bajo una escalera me dice tengo una que te la puedo dar y me regaló esta guitarra que después la fui arreglando le puse cosas nuevas trastes nuevos clavijas nuevas y ahí sigue y si ya está muy bueno si me estabas preguntando algo yo quería saber cómo se formó la banda para contarle un poco a la gente mira te lo voy a dejar a Rini porque él fue el segundo vocal de la banda el primero fue el chino así que contale vos a ver bueno la banda arranca para una fiesta para el 2010 venía Bon Jovi ¿2010? 2010 sí septiembre de 2010 viene Bon Jovi a la Argentina y yo en ese momento trabajaba en el Roxy y queríamos hacer una fiesta homenaje a Bon Jovi aprovechando el fin de semana y bueno la gente ahí de la producción me dicen a mí dice armate una banda y hacete un tributo faltaban 15 días yo como armate una banda un tributo a Bon Jovi ¿cómo hago? claro ¿cómo hago? no no pero dale dale que usted armálo armálo si todos los temas lo van a sacar y bueno pero en 15 días hasta que acomodan los músicos viste dijo no y me dice el dueño el chino que es el dueño de Roxy me dice dice hace una cosa llamalo a Gaby llama a este llamalo me armó el Dream Team me dijo vos llamalo a todo que te van a decir que sí si ellos te dicen que sí tocas no en 15 en 4 porque son todos profesores todos claro todos conocen los temas claro viste y bueno lo llamé yo ya lo conocía lo llamo le digo Gaby sí dale para adelante él le dice a Walter Curry vamos vamos el otro le dice al griego al batero que el griego tocó con la banda de él telonero como yo cuando vino la primera vez fuera de la banda yo estuve con el griego hace una semana porque también es baterista de la 4x4 ya tuvimos una banda con el griego y el pájaro juntos yo estuve firmé el ensayo y todo con Gaby y Papillón que tocaron nosotros claro bueno y bueno lo armamos y salió encima imagínate entre que nos ponemos de acuerdo arreglamos que día organizar los ensayos todo fue ensayar una semana antes y al otro día tuvimos muy poco ensayo para tocar las veces que tuvimos que tocar en el Roxy y como una banda se formó porque el dueño del Roxy nos quería para tocar en el Roxy y cada uno tenía sus bandas sí solamente nos juntábamos para tocar en el Roxy entonces tocamos dos veces en el 2010 y una ahora en el 2013 ahora tocamos claro que tocó fue la Glammation con el tributo de los Bon Jovi y el tributo de los Mead vuelve Bon Jovi y me llaman de vuelta che pero tipo como brigada A viste júntense y bueno volvimos a llamar che vinimos yo y vamos de vuelta y bueno y la formación quedó ya más compacta sonó y ya y ahí empezó a tener continuidad claro dijimos bueno vamos vamos porque vamos para adelante que está bueno está bueno y no da a desaprovecharlo tenemos los músicos está el griego en la batería está Javi Retamoso también tecladista de rata cuando estaba él todos músicos de primer nivel de primer nivel tal cual y la banda suena y está bueno y dijimos bueno y acá estamos y arrancamos y ahora sí y seguimos esta es la primera vez que vamos a tocar afuera del Roxy pero claro como tengo la fecha fija todos los meses pensé que ya venían tocando en otros jugadores no tocamos las tres veces en el Roxy por eso digo que esta es la primera vez que salimos del Roxy y vamos a tocar en la Roca y 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 en la Roca claro lo que pasa que no lo tomo como un show porque fue una participación de dos temas no lo tomo como un show pero yo estoy loco no tocaste yo toqué cuatro porque toqué dos con una y dos con otra está bien pero tocaste dos temas por eso pero no lo tomo como un show de la banda porque fue una participación si no fue que yo me quedé y dije que yo no lo si yo lo vi y bueno y así arrancó y bien re contento aparte somos todos amigos nos divertimos y es como decís vos son músicos de aquellos eso está bueno entonces me van a demostrar que son músicos de aquellos ahora igual ahora vamos a hacer algo que nunca hacemos a ver que es tocar nosotros dos solos y con dos guitarras así más o menos a ver fijate los volúmenes a ver como toma yo acá le puedo dar está bien esperate vamos con Wenter un poquito de Wenter un pedacito va un dos tres va un dos It's all the same Only the name will change Every day It seems when we're still away Another place Where the phases are so cold I travel now Just to get back home I'm a cowboy On a steel side rhyme One day One day Dead or alive One day One day Dead or alive Dead or alive Dead or alive I'll still try Dead or alive 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 Ah No me hiciste los coros Practicamos los coros y no me los hizo Mostramos un poco ahora Me encantó Esto es lo que vamos a escuchar Con la banda entera Yo no sé si se escucha la guitarra Por eso decía que bajes un poco Yo escuché bien Y después hablemos un poco de vos Después te vas de gira Vas a salvar de plata La de Perú se suspendió para todo el mundo No hay nadie que toque en Perú No sé qué problemas habrá tenido las bandas de afuera Porque me mandó un mensaje así El muchacho que organiza todo esto Y le dije, ¿qué pasó con la de Perú? Me dice, estoy teniendo problemas entre las bandas Me dijo, no con las bandas Entonces yo no entiendo Por ahí será un problema de cartel Cuando haces tantas bandas En un mismo show Y son todas de un nivel Capaz que No lo digo por mí Yo le dije a mí poneme donde quieras El tema es que Estaba Mago de Oz Que es grosa Ana Banta de México Para México Una banda grosa de México O esta ¿Cómo se llama? Zaratoga Que también es conocida Y otro más Que era El que cantaba El que cantaba en Zaratoga Pero como solista ahora No me sale el nombre ahora No, no, yo el nombre no me lo voy a acordar Jiménez Leo Jiménez Leo Jiménez Como solista con su banda Leo Jiménez Yo digo Calculo que debe ser No sé Un problema de cartel Pero hablemos de lo que tenés ¿Te vas a ir a Mar del Plata? La cuestión es sí Ahora toco el 16 Primero 16 de noviembre Toco en Santiago del Estero En el festival Anatuya Anatuya Rock 2013 Llego Calculo que el 17 o 18 A la madrugada Y el 20 Salgo para Mar del Plata Y toco El 20 En Teatro Radio City En la Sala Melanie En Mar del Plata El 22 de noviembre ¿Por qué yo te tenía Que tocabas el 22? Toco el 22 de noviembre Ah, está bien Estoy diciendo el 22 No, no, no Viajo el 20 Decía yo Ah, está bien Dije, pasé mal la fecha yo Toco el 22 En Mar del Plata Cuando vuelvo de Mar del Plata Ya toco el 6 acá En La Roca de vuelta Como El viernes 6 Sí Que en realidad yo tengo Todos los segundos sábados De cada mes En La Roca Pero Que caería 14 Sábado 14 En diciembre Pero justo el jueves El jueves 12 Yo tengo que estar viajando Jueves 12 de diciembre Tengo que estar viajando A tocar en El Sur Que es la gira que empieza Calculo que día 14 En Bariloche Pero viajo el 12 Para estar allá Ensayar con los músicos de allá Y todo eso Sí O sea Entonces por eso Primero toco Cuando vuelvo de Mar del Plata Ensayaré con los músicos de acá Para tocar El 6 Viernes 6 En La Roca Y ya el 12 Jueves 12 Viajo a tocar por El Sur Que ya las voy a poner En el Facebook Las fechas exactas Pero Sé que arranco más o menos Un El 14 A tocar en Bariloche Ahí voy al Bolsón Esquel Creo que era No sé si Villa Langostura Hay una quinta fecha Que se está por ver Y el otro era Caleta Olivia La quinta fecha La quinta se está por ver Si es como Dodo Rivadavia O Caleta Olivia O alguna Después cuando tengas Todo bien confirmado Igual lo decimos acá En Cuál es tu rol Vamos a pasar como siempre Perfecto Yo estoy muy contenta Que vengan ustedes acá Pero se me hace tan corto El programa Porque a las 10 Tenemos que abandonar Empezó un programa nuevo El jueves pasado Porque viste Si antes no teníamos Un programa que nos seguía Entonces yo me Me hacía la tonta Y Fran me hacía el aguante Pero empezó un programa nuevo Que se llama Insomnio Poneme el conductor al aire Que lo veo que está ahí Ponemelo ahí al aire Hola ¿Cómo le va? Bien, todo bien ¿Usted? Me encantó la voz De ese Bon Jovi argentino ¿Viste lo que es? Es tremendo Dicen La voz cae Se llamaría eso Gracias Es tremendo Tremendo Anda a verlo Que van a estar El sábado que viene En La Roca Bar Con el todo a la banda Pero vengan todos juntos Si total se te doy de entrada Si él puede venir con vos Sábado Vamos todos Ahora arreglamos En bambalinas Arreglamos y digamos Bueno, así que a las 10 Empieza la gente De Radio Insomnio Que es un programa nuevo Que se juega el pasado Igual vos te vas Yo me quedo cantando con él acá Sí, yo me voy Yo me voy Chicos Los dejo ser Lo cierto que es ella La que se va El programa es ella Yo los dejo ser Yo me voy Me los dejo a los chicos En el micrófono Gracias por venir una vez más No, por favor Y Tenés dos compromisos Conmigo Sí, ya sé El temita El temita Porque acá Te lo dejiste al aire Así como Hablándome de pronto Cagaste Y el segundo Es volver Porque vos Dijiste Sí, voy a seguir volviendo Mientras que Porque vos En el video lo pusiste La gente ya me va a odiar Otra vez Otra vez No, no, no Lo que pasa es que toco Muy seguido Mirá que pensaba yo Mirá esto que se me ocurrió Que se lo decía Frank Digo Podríamos hacer un especial Con Gabriel Anticipando siempre Los shows de La Roca Porque vos tocas Todos los meses En La Roca Toco todos los meses Y la fecha exacta Son todos los segundos Sábados de cada mes Lo que pasa es que Por H por B En estos últimos meses Se dio que justo El mes pasado Tuve que tocar un viernes Y el mes que viene Toco un viernes Esta se respeta Cada segundo sábado del mes Como tengo la gira del sur En diciembre Termino viajando Entonces toco el viernes Nueve Así que no puedo Bueno mirá Ya te saqué como tres compromisos Pero para Pero creo que cae No sé si doce Esto de comprometer a la gente Al aire y que salga grabado Me encanta Me parece que en enero Por ejemplo cae el sábado doce Y hasta ahí no hay ningún problema Tocaré el sábado doce En La Roca también Y ahí ya tenemos que hacer Bueno Es jueves anterior Porque venir acá No hay problema Si podemos venir Este En la fecha de diciembre También Porque Vamos a promocionar Si yo salgo al aire Pero yo toco el viernes 6 Se puede hacer un viernes Jueves El jueves anterior acá Claro Jueves 5 Jueves 5 Porque ya lo que voy a promocionar Ahí son los temas propios Porque voy a tocar con Con D'Artagnan Una banda con la que hago Temas de los dos discos míos Que saqué con temas propios Bueno mirá Ya estás comprometido Mientras cual estruiste al aire El jueves anterior A que vos toques En La Roca Tenés que venir acá Yo vengo Y que gente ya saben Yo vengo Que el jueves anterior Viene Gabriel Marian Con sus músicos acá Aparte el horario Me da tranquilamente Para después terminar De dar clases Vengo para acá El tema es que pueda Lucio hacerme la gamba Que es el guitarrista También de esa banda Pero también lo invitamos Al señor Si El no es de la banda esa Pero puede venir tranquilamente Es amigo mío No puedo venir a ver Obvio Vení a hacer coros Nosotros Ellos cantan Aparte que es un poquito Un poquito admirador también De un tema propio mío Que justamente ¿Es el que me gusta a mí? Directo de mi corazón A verlo Corazón debilado Te han engañado Más de una vez Tienes miedo a seguir Solo y disimulando Ese amor se acercó A mi ser Agazapado Sin dejarse ver Y atacó Sin piedad Por todos los costados Se ha cansado de vivir Escapándome Aquí estoy Amor Gandaste el juego Esta ocasión He intentado resistir Y he fracasado Como cuesta admitir Que ahora me entrego a ti Entraste directo Directo a mi corazón Curando heridas Que ni siquiera el tiempo cerró Solo gracias a tu amor Un pedazo Pedacito Me encanta Un pedazo Casi me equivoco a la letra La nota Lo que hay que pensar Para hacer compactas las canciones ¿Qué parte canto? ¿Qué parte no? No me quiero ir Le decimos a los chicos de Radio Que entre y nos quedamos Hasta la una de la mañana Todos haciendo un programa No me quiero ir Me encanta Pero no está mucho Bueno, los esperamos Hacemos un programa juntos Hacemos un programa Hacemos un bloque de rock De 5 horas ¿Que me dejás más tiempo? ¿Me decís? A ver El día que arreglaste vos el 5 Sí Podemos usar los 4 horas Ah El jueves 5 Ah, mirá que bueno Y hacemos todo juntos Para que él siga tocando Ahí está El jueves 5 de diciembre Sí Perfecto Hacemos un especial de rock Y le damos largo y tendido Hacemos un show entero acá No, aparte pueden salir Cover de lo que quieras acá Esto Yo puedo estar hasta el 1 de la mañana Hasta Me encanta A ver I guess this time You're relieving I guess you still can't say goodbye Well, that's my broken heart That's bleeding You said your love is suicide You said you cried a thousand river And now you're swimming for the sun You had me drowning in my tears Yeah, you won't save me anymore Pray to God to give me one more chance Girl, I'll be there for you These 5 words I swear to you When you breathe I wanna be the air for you I'll be there for you I'm living or die for you Still a soul from the sky for you What can't say what love can do I'll be there for you I'll be there for you I'll be there for you Ahí va Bravo Listo Me encanta Vamos, que nos rajan Gente, nos tenemos que despedir Me quedaría hasta el 1 de la mañana Pero viene la gente de Radio Insomnio Vamos Y no quiero que me odien Que recién empiezan Que me odien de acá a un año De acá a un tiempo Ahora no Así que Nos volvemos a ver el jueves que viene De 20 a 22 horas Yo voy a sábado El sábado los esperamos a todos Gracias por los saludos A la gente que nos estaba siguiendo Por la onda Y un beso a mi mujer Que cumplimos 3 años de aniversario Y estoy acá con él Todavía Hoy cumplís Hoy en este momento Y en vez de estar con tu mujer Estás acá No, pero pará No terminó el día todavía Falta Ya te vas para allá Es más, quisiera ir yo Porque esos siempre se van a festejar a McDonald's Me quedaría, pero bueno ¿Cómo a McDonald's? Un beso grande ¿Cómo se llama tu esposa? Valeria Un beso grande a Valeria Cada vez que hacemos algo en grupo Y viene la mujer de él Después de eso vamos a McDonald's Sí, terminamos No, pero el McDonald's bajonero 6 de la mañana, claro Sí Si no queda como cena a McDonald's No Bueno, feliz aniversario Un beso grande a Valeria El sábado la vas a conocer La voy a conocer Nos vemos el jueves Que viene gente De 20 a 22 horas Acá en Radio W La radio del centro La radio que supera los límites Esto fue un programón ¿Qué pasa con la primera Mikasa mil general? ¿Qué pasa con la enfadada? ¿Qué pasa con la fee? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la luz?